Cuando pasa cada día, ahora minutos, segunditos, solo pienso en tus cariñitos, hay amor, hay amor Y es que hoy no entiendo como pudiste dejarme si decías que tu vida era entera pa' adorarme, hay amor, hay amor Como pudiste cambiar algunos años por tan solo noches de tragos baratos, hay amor, hay amor O es que él es muy lindo, o es que tiene muy grande el talento, vida mía, para conquistarte hay amor, hay amor Lo malo es que hoy vuelves a mí, a pesar de que juré vivir sin ti, lo malo es que hoy vuelvo a sentir lo que en un ayer sentía por ti Lo malo es que hoy vuelves a mí, a pesar de que juré vivir sin ti, lo malo es que hoy vuelvo a sentir lo que en un ayer sentía por ti Hoy me siento tonto y lento, ahora que comprendo que sigues dentro de mí, y mírame cínicamente como mis ojos bailan para ti Antes de tenerte frente a frente y poderte decir, lo malo es que hoy vuelves a mí, a pesar de que juré vivir sin ti, lo malo es que hoy vuelvo a sentir lo que en un ayer sentía por ti No tienes rostro, tienes descaro, no tienes cuerpo, tienes pecado No tienes labios, tienes mentir Viste aquella noche cuando me dijiste que el amor se te acabó, que al baile de tus sonrisas, yo debía decirle adiós, eran que ilógicos momentos En los que digo sin razón, lo malo es que hoy vuelves a mí, a pesar de que juré vivir sin ti, lo malo es que hoy vuelvo a sentir lo que en un ayer sentía por ti Lo malo es que hoy vuelvo a sentir lo que en un ayer sentía por ti Y la razón es de corazón, qué tal es esa razón de todo un par de corazones, qué tal es este nivel de la discusión Es decir, maría podríamos ver multi y la luz ... ... ... ... Gracias por ver el video.